Oye tú, no interrumpas, vete a estorbar a otro lado niña Es una copia, una burda copia Hola gente, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimate Estamos aquí en un nuevo video para este canal Y esta vez vamos a recopilar un poco la teoría que vimos de mi canon en el video anterior Vamos a reaccionar otra cosa Vamos a reaccionar a Galaxy 68 Que sí, tengo una lista de videos para creacionar y me faltó esto Que bueno, primero que puse como unidad que quería el Tier Lease Me puse uno de películas de Marvel, el otro para qué cosa Y bueno, el primero de Wi-Fi no lo puse en todo al azar Y bueno, prefiero la primera opción Así que bueno, ahora no tengo tiempo mucho porque me voy a demorar un montón Pero cuando termine de editar todos esos videos Y después de eso, capaz lo grabe en video si lo grabo esta noche O mejor grabo el fin de semana O el siguiente, no sé Pero sí voy a hacer ese video Y bueno, vamos a reaccionar primero este de Galaxy 68 Del shippeo de Cabrifla y Kiabe, ¿no? Y bueno, si de Cabrifla y Skale también, no sé Que vamos a ver cómo continúa como vimos en los videos anteriores, ¿no? Y que ya ni me acuerdo, perdón Que ya ni me acuerdo donde he quedado Ya se me olvidó Ya se me olvidó, es bastante que no lo vi Que bueno, si veamos, a ver qué contiene esto Y bueno, esto es una parodia, ¿no? Y sin más preámbulos, voy a reaccionar ahora Qué bueno el universo 7 Y no, pues fíjate que no, muchachita Pero bueno Además, ¿por qué quieres ir a la Tierra del Universo 7? Tengo que hablar seriamente con Kiabe, ese tonto ¿Ah? Pero no te entiendo ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Ellos se besaron ¿No es así? ¿Te gusta el pan? Eso es lo que estuvo diciendo Kel Desde que llegó, no deja de mencionarlo Aunque fue un beso en la mejilla Pero fue tan hermoso Es una lástima que no hubiera delicioso Pues ese es el problema ¿Que no hubiera delicioso? ¡No! Ay, pero qué amargada No veo ningún problema en ello, chiquilla ¿Por qué te molesta tanto? A menos que... ¿Estás celosa? ¿Qué? ¿Celosa yo? Ay, por favor, pero que es un Dere Esto no puede ser ¿Es un Dere? No estoy celosa Simplemente no puedo permitir que Kel esté con un tipo como Kiabe ¿Estás celosa de Kiabe o de Karen? No, no sé ¿Debería fijarse en alguien mejor? ¿Hay tantos hombres bien papacitos en el mundo y se fijan en ese tonto? ¿Quién? Ay, por favor ¿A quién quieres engañar, criatura? Desde lejos se te nota que estás celosa Súper, 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 súper celosa Eso no es cierto Claro que sí Ojo de loca no se equivoca, Coliflor Pues te equivocas, Whis Pues qué raro Porque hasta mi cetro me indica que está celosa Yo no estoy celosa Además, ni siquiera me gusta Soy una Saiyajin bien mamacita Sí, claro Depende de quién la dibuja, ¿no? Está horrible Jamás me fijaría en un tonto debilucho como él Ay, dale con eso Pero se nota que estás celosa No, 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 no No te entiendo, no te entiendo Si él te gusta, entonces, ¿por qué lo rechazaste cuando a él le gustabas? Ay, no Nunca entenderé a las hunderes Pero, ¿sabes qué? Ah, ya es tarde ¿Qué es? Ya es muy tarde Creo que hunderes significa que está en discorio, ¿no? O ahí, no sé O el del trío, qué sé yo Hunderes ¿Pero sabes qué? Ah, ya es tarde Ya es muy tarde Solo déjalo ser feliz con Kel Déjalo bien No pienso dejarlo Aún no es tarde Ay, no Esto ya no parece parodia Parece telenovela Ay, qué horror Escúchame bien, Coliflor Sea como sea De todos modos No voy a permitir que me arruines el vesto ship Así que sáquese El vesto ship Sáquese de aquí Shoo No pienso llevarte al universo 7 Tú no la llevarás Pero yo sí ¿Señor Kitela? ¿A mí qué? ¿Cómo llego aquí? Pues con el poder del guión Porque se me canta el culo Agradece que soy Team Coliflor Y lo haré solo para apoyar el ship Ship Que pues La verdad Anda medio muerto Era obligado a salir del closet Pero con una ayudadita Deja que te daré esa solución ¿Chip? ¿De qué rayos estás hablando? Eh, yo solo quiero hablar con Kyabe Oye, conmigo no te hagas la Sunere Ya sé que te mojas por el mocoso Así que No te hagas la que no Por eso deja que te ayude Yo te llevaré a la Tierra ¿Qué dices? Lo haré Suscríbete Suscríbete a este canal también Vamos a reaccionar otro más Que quizás el video me esté dando corto Bueno gente Acá ya Vamos a seguir con La reacción Vamos a seguir con la siguiente parte ¿No? De esto Y a ver qué es esta parte Y a ver Bueno, ya llegamos mija Te deseo mucha suerte con el ship Nada más no la vayas a fregar y ya sabes Cúchatelo Em, digo Cuídalo Es que me dijeron que anda resfriado Bueno Cuando se recupere volveré por ustedes Quizá vayamos de aventura al A Inca O quizá al Mamungus No sé que la gente decide en los comentarios Y tienen que dejar su like Si no lo hacen pues No los llevo Bueno Ahí te ves Coliflor Dos horas después ¿Caulifla? ¿Tu ascensión? Ay genial Primero el Cobis Y ahora Caulifla viene molesta Cobis Cálmate No he venido a pelear contigo Bueno Sí iba a pelear contigo Pero me dijeron que estabas mal Así que mejor no Gracias Espitirus del cielo Pero ¿Por qué estabas molesta conmigo? Olvídalo Lo único que importa ahora Es que te recuperes Así que yo cuidaré de ti ¿Qué? ¿Tú me vas a cuidar? Ay no Ayuda Ayúdenme ¿Qué eres gay? Deja de quejarte Deberías estar agradecido Que una linda chica como yo Será tu enfermera Más tarde Más tarde ¿Colición? Me parecía original ¿Eh? ¿Caulifla? ¿Esa ropa es necesaria? ¿Pudiste haber sido más útil? Claro que sí Si voy a cuidarte Tengo que hacerlo bien Uy Enfermera A la Bulma Creo que también tengo el Cosbis ¡Lárgate anciano! Está bien, está bien Ya me voy Chiculero En serio no tienes que hacer esto Conociendo a Caulifla El padre de Bulma Me estuvo cuidando muy bien Y aquí tienen muy buena tecnología Con la que me estoy curando Así que no tienes que hacerlo De todos modos lo haré Solo deja de quejarte Que ave ¡Ay no! Conociendo a Caulifla Seguro Me hará cosas horribles Tengo miedo Más Algo Mucho peor que Morir por aplastamiento De los huevos Lo dudo mucho ¿Quieres morir como Caulifla? ¡Odri-doi! ¡Gracias, Caulifla! ¡No! ¡Mamá, ayúdame! ¡Kamisama! ¿Por qué me has abandonado? ¿Ah? ¿Tienes... Mucha fiebre? ¿Ah? Pues... Pues... Pues sí Un... Un poco 12 en punto Medianoche Listo Esto debería ayudar a calmar la fiebre ¿Ah? Gra... Gracias, Caulifla Al día siguiente Si bien ¿Cómo te sientes? Pues... Aún me siento un poco mal Lo bueno es que ya no tengo tanta fiebre Aunque... Sí sudé mucho anoche Ne... Necesitas tomar un baño Ah... Tienes razón Iré a ducharme No... No te preocupes Yo lo haré Oye, 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 oye ¿Estás hablando en serio? Oye, no hablas en serio, ¿cierto? Jeje... No, no, no... Espérate, espérate, espérate Pero tampoco te lo muestran eso También lo vemos con nuestra imaginación No... No, no, no te acerques Tú... Tú estás bromeando, ¿cierto? No lo harías ¿No puedes verme encuerrado? No... No importa Es por tu bien No, 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 no Espérate, espérate, Caulifla Hay que reconsiderarlo Vamos Quítate la ropa No, Caulifla Espérate No me quites la ropa No, no, no Devuélveme mis calzoncillos No Chicos, no tengo idea de lo que estamos viendo Pero tengo la sensación de que es algo muy, muy malo Tienes que comer algo Te hará bien Pero... No tengo hambre ¡Que te lo tragues, dije! Jeje ¡Oh, no! Al parecer la... ¡Qué bonito! ¡Ya me siento! ¡Estoy mucho mejor! ¡Oh, no! Al parecer la contagié Pero no te preocupes, Karina Ahora yo cuidaré de ti Ok ¡Qué hermosa estoy! Ahora yo te bañaré, Caulifla ¿Eh? ¿Qué? ¡Vamos a ver! Por eso, estamos haciendo esta intervención ¿Qué? ¡Esta es una intervención! Queremos hablar de un tema muy importante contigo Pero por cierto ¿En dónde está la Caulifla? No vino conmigo Caulifla se fue de compras con la señora Bulma Ya sabe Cosas de mujeres ¿Ascuse me? ¿Cosas de mujeres estás diciendo? ¿Estás diciendo que las mujeres solo pensamos en comprar cosas? ¡Ay, pero qué estereotipo tan machista! ¡Ay no! Típico machito Pero yo solo decía que... ¡Ay no! Se me cayó un ídolo Estás cancelado, Kyabe Can-se-la-do No Hacé la mesta No te quiero ver ¡Chuu! Pero yo solo... Ay, solo bromeaba tontito No te preocupes No soy tan exagerada Digo exagerado No como esa gente de cristal que se ofende por todo y luego quiere cancelar animes ¿Cancelar animes? ¿Qué? ¿Esa gente no tiene nada que hacer o qué? No me acuerdo en qué país... ¿Se estudó? ¿En Calto Nuevo? No me acuerdo, eh ¿Qué? Esta sociedad está cada vez peor El DPWave tenía razón Bueno, bueno, bueno Volviendo al tema Es todo un alivio que vinieras solo Ya que la coliflor no puede enterarse de lo que vamos a hablar ¿Y de qué se trata? ¿Por qué tanto misterio? Queremos ver qué está pasando con Kel y tú ¿Eh? ¿Cómo? ¿Acaso pasa algo? No puede ser Se ven y apareció, pero... El ship, niño El ship ¿Qué está pasando con el ship? Ayuda Estaba tan vivo y lindo hace unos meses Pero desde que llegó la coliflor Desde que llegó... Está bien muerto Desde que llegó esa mujer Tu ship con Kel se está muriendo No estoy entendiendo nada ¿Para eso me llamaron? Los que no entendemos qué pasa somos nosotros, niño Estás... Very, very bad, Kiabe ¿Qué rayos te pasa? Primero salías con Kel Tuvieron una cita Luego pasaron navidad juntitos Bajo el muérdago y todo Y también estuvieron juntitos en San Valentín ¡Hasta hubo beso! ¡Sí! Y por un momento hasta pensé Este muchacho me llena de orgullo ¡La puso! ¡Por fin la puso! ¡Kiabe la puso! ¡Pero no la pusiste! ¡Qué decepción! ¡Te me caíste! Y luego de lo que pasó en San Valentín Nunca más se volvieron a ver Solo te la pasaste junto a la coliflor ¿Acaso no te importa? ¿Acaso no te importa la pobre Kel? Esperen, esperen, a ver, a ver, cálmense ¡Desde febrero, Kiabe! ¡Desde febrero! ¡Desde febrero! ¿No dice Kel desde febrero? Pues sí, porque ella está en Sadala Y yo estoy aquí en la tierra Y ni siquiera es mi culpa Es usted el que no quiere llevarme de regreso a casa, señor Whis ¿Qué cosa? ¿Me estás echando la culpa? La razón por la que estás en la tierra Era para llevar a cabo la saga Crossover Pero hiciste completamente lo contrario ¿Te la pasaste juntito a la coliflor? Estuvimos juntos porque me resfrié Y sorprendentemente ella me cuidó Es algo extraño porque Caulifla jamás haría algo así Ella siempre te rechazó No sé por qué ahora hace esto Es un dere, ¿qué esperabas? Me gusta ¿Qué? ¿Es en serio la pregunta? Ya no te hagas y dinos quién te gusta Tienes que decir que... Te voy a romper bien el orto Tienes que decir Caulifla ¿En serio es todo lo que tienes? Tienes que decir que él Tienes que decir Maribel Guardia ¿Quién es Maribel Guardia? No es que me guste Pero ya les había dicho que... Caulifla me parecía muy linda Sí, la fusión Ella se veía tan linda que me hizo perder la cabeza ¿Y sigues con eso? Pensé que solo era broma ¡Ay no! Si en verdad le gusta Kefla Entonces significa... Que le gusta Kel y Caulifla ¿Qué? Eso no funciona así ¿O sí? ¡Claro que sí! ¡Méndigo mujeriego! ¡Estás enfermo Bruce Wayne! ¡Ay que ave! No te pueden gustar las dos chiquillo Así que tienes que decidir Y para eso... Tengo una idea ¡Yeah! Ok Bueno, creo que se viene la guerra No sé que tanto ruido vaya ahora Ok, bueno, ya Hasta acá lo dejamos Si te... Si te gustó puedes darle una... Está... Está buena la... La... las palabras, ¿no? Eh... Quiero que... aunque me parece que están ninguneando demasiado a Kiabe me parece porque bueno en el anime se lo ningunea demasiado pero en el manga es un peguario tremendo que en ahí no le importa nada no sé y si te gustó esta reacción puedes darle una negociada, puedes compartir videos, suscríbete a este canal para más violaciones que Policy este y bueno dejar los videos al final de declarar hacia abajo en la descripción y bueno sin nada más que agregar sus definiciones y nos vemos bye 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 vardır en serio es todo lo que tienes ya tan rápido te corrives yo yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.